¿Qué es la implantación regulatoria en diagnóstico? En relación a diferentes aspectos, en todos los procedimientos que hay de in vitro diagnóstico y hay que estar preparados porque además entra una nueva regulación en mayo del 2022 y nos van a ilustrar los ponentes en cómo nos va a afectar, especialmente Ascensión. Ascensión es gerente de garantía de calidad genómica del Grupo PharmaMar, es responsable del grupo de trabajo de diagnóstico in vitro y vocal de productos sanitarios en AEFI. AEFI es la Asociación Española de Farmacéuticos de Industria. Y Ascensión tiene más de 15 años de experiencia en calidad y temas regulatorios de diagnóstico in vitro, además de otras cosas, pero sobre todo aquí nos interesa el diagnóstico in vitro. Y nos contará las últimas novedades regulatorias en productos sanitarios e IBD, así como sus requisitos normativos, bueno, sobre todo IBD, ¿no? O sea, in vitro diagnóstico. Luego, además, tendremos dos ponentes, que es Alberto Roncero, que es director de calidad y asuntos regulatorios in vitro, que lo que nos va a ver también es cómo lo han hecho a ellos, los requisitos actuales, pero luego, si no, ya lo presento cuando vaya a hablar él, para que veáis también que es un ejemplo práctico de cómo han puesto en el mercado un kit de PCR de COVID-19. Al igual, Virginia, pues también nos va a dar un ejemplo práctico de casos de éxito, ¿no? Porque ella es la responsable de gestión de calidad de Biomedal. Y, bueno, también luego la presentaré un poquito más extensamente y nos explicará cómo han hecho la transición regulatoria de toda la línea IBD al in vitro diagnóstico. Entonces, vamos a empezar con Ascensión y muchas gracias, Ascensión, porque sabemos la agenda tan ocupada que tienes y por habernos hecho el huequito y lo está dando con tu conocimiento en todos estos temas. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Lourdes, por haber pensado en mí y contar conmigo para esta charla. Y voy a intentar, como bien has dicho, resumir, porque el reglamento y lo que se nos viene encima son muchas cosas y muchas novedades. Y voy a intentar dar unas pinceladas de los grandes cambios que implica la nueva reglamentación en el campo de los productos sanitarios de diagnóstico in vitro. Para que os situéis, o sea, yo os voy a hablar. Sabemos que hasta el día de hoy tenemos en Europa la directiva 98-79 de productos sanitarios de diagnóstico in vitro, pero en el año 2017 surgió la necesidad, en la Comisión Europea, había la necesidad de modificar esa directiva porque se había quedado soleta, ahora lo vamos a ver más en detalle. Y por este motivo se publicó un nuevo reglamento de productos sanitarios. La diferencia con la directiva, entre otras cosas, es que el reglamento es de implantación directa. No se transpone en ninguna legislación nacional, mientras que las directivas estaban transpuestas en la legislación nacional, pues en los reales decretos. Con lo cual, este reglamento que va a entrar en vigor en el año 2022, pues es de obligación de implementación para todos los Estados miembros. Por tanto, el marco regulatorio va a quedar de la siguiente manera. Como veis, en Europa vamos a tener el nuevo reglamento, que en el caso de productos de diagnóstico in vitro es el 2017-746. Y en España, en el caso de España, además de este reglamento, vamos a tener un requisito que es específico de España, que es la licencia previa de funcionamiento. Que es un requisito adicional al cumplimiento del reglamento de productos sanitarios y que se necesita para tener actividad como fabricantes de productos o fabricantes o importadores de productos sanitarios de diagnóstico in vitro. Como os he comentado, va a haber un calendario de transición. El reglamento se publicó en mayo de 2017. En el caso de los productos sanitarios de diagnóstico in vitro, el cambio es tan sustancial y afecta a tantos ámbitos que nos dieron un margen de transición para aplicarlo de cinco años. De manera que el 26 de mayo de 2022 tenemos que, todos los fabricantes, tener implementado el nuevo reglamento. Sin embargo, hay algunas excepciones. En el caso, por ejemplo, de certificados en los que, según la directiva, sigan siendo válidos todos estos años, en 2019, 2020 y 2021, se podrá hacer una extensión de esta certificación a dos años máximo. Y, como os digo, pues va a haber estas pequeñas extensiones de certificación en algunos casos, pero es importante que tengamos como fecha límite y que nos fijemos de fecha límite 2022 para empezar a implementar. Porque, como vais a ver y como os estoy diciendo desde el principio, son muy numerosos y muy sustanciales los cambios que hay que hacer. Con lo cual, cuanto antes empecemos, si sois ya fabricantes, deberíais haber ya empezado a pensar en vuestro plan de implementación y cómo vais a hacer la transición. Y si estáis pensando en sacar un producto nuevo al mercado porque vais a empezar ahora a desarrollar vuestra actividad, pues es el momento también de fijaros esa fecha como fecha tope. ¿Cuáles son los principales cambios que trae consigo el nuevo reglamento? Pues aquí os he resumido un poco los principales cambios. Por un lado, va a haber un mayor alcance de los productos que van a estar bajo el amparo de esta regulación. Además, se van a cambiar los criterios de clasificación de los productos sanitarios. El nuevo reglamento va a hacer muchísimo más énfasis en todo el tema de identificación y trazabilidad. Todo esto lo voy a ir detallándolo posteriormente. Además, también se va a hablar de la persona responsable del cumplimiento regulatorio. En cuanto a los organismos notificados, que son estos organismos que van a llevar a cabo la evaluación de los productos sanitarios, el nuevo reglamento dicta normas mucho más estrictas en cuanto a los criterios y las exigencias para ser un organismo notificado. Son criterios, como os digo, mucho más estrictos. Es una evaluación más minuciosa y se exige que sean profesionales competentes en las áreas objeto de estudio del producto que vayan a evaluar. Por otro lado, también se van a hacer, aunque ya se están realizando con la directiva, pero ya el nuevo reglamento así lo contempla, hacer auditorías sin previo aviso. En cuanto a la documentación, es muchísimo más exhaustiva y más rigurosa. Y, por último, se hace mucho hincapié y se hace mucho énfasis en todo el tema del seguimiento post comercialización. No solo de manera reactiva, como se venía haciendo con la directiva, es decir, cuando teníamos alguna reclamación o alguna retirada del mercado, sino que el reglamento lo que pretende es que este seguimiento en el mercado durante todo el ciclo de vida del producto se haga de forma proactiva. Vamos a ir viendo, como digo, cada uno de estos principales cambios que trae consigo el reglamento. En primer lugar, hemos dicho que el reglamento va a cubrir un mayor espectro de productos sanitarios. ¿Esto por qué es así? Porque la directiva es una directiva del año 98, es muy antigua, y en este caso lo que ha pasado es que han surgido muchos avances tecnológicos, muchas novedades, las tecnologías se han mejorado, y la directiva no cubría todos esos productos. Han surgido también nuevos productos, todo el tema de los companion diagnostics, nuevos conceptos también de mercado, está toda la venta también online, los productos in-house, que son todos aquellos, por ejemplo, hospitales que fabrican sus propios kits de diagnóstico, que la directiva no tenía regulado cómo se iban a legislar todos esos productos, porque se consideraba que no entraban en la cadena de comercialización y, por tanto, eran productos que se desarrollaban en el hospital y estaban un poco exentos. Todo esto, sumado al famoso y conocido problema que hubo con las prótesis mamarias, con las prótesis PIP, hizo que las autoridades sanitarias y a nivel europeo se plantearan esta revisión profunda de la reglamentación existente en cuanto a productos sanitarios. Y de ahí, pues como digo, el hecho de que ahora el reglamento incluye a todas estas categorías de productos, y no solo a estas nuevas, sino que se ha hecho de tal manera que está previsto que sea amplio para que vaya acogiendo a nuevas tecnologías emergentes que puedan ir surgiendo. Es decir, que a diferencia de la directiva, han previsto que según vayamos teniendo más conocimiento de nuevas tecnologías, pues el reglamento quede amparado todas estas nuevas tecnologías. En cuanto a las reglas de clasificación, como os he dicho, es un cambio también sustancial y muy importante. ¿Por qué? Porque como veis aquí, la directiva lo que hacía era una clasificación de los productos sanitarios basada en listas. Había unas listas y tú tenías que englobar tu producto en esas listas. Y en función de esas listas, tu producto se consideraba que tenía que ser evaluado por un organismo notificado o por el contrario, el fabricante era el responsable de su comercialización y puesta en el mercado. ¿Qué ocurre? Que con el nuevo reglamento, esto cambia radicalmente y lo que se establecen es una serie de reglas que van a clasificar los productos en función del riesgo. De tal manera que se establecen cuatro categorías, clase A, clase B, clase C y clase D, siendo la clase A los productos de menor riesgo y la clase D de mayor riesgo. Traducido a los productos in vitro que tenemos en el mercado, ¿qué significa esto? Que pasamos de una situación en la que el 80% de los productos sanitarios eran de autocertificación, es decir, el fabricante era responsable, sin la intervención de un organismo notificado, de poner los productos en el mercado, a una situación en la que justamente es lo contrario. Más del 80% de los productos sanitarios van a necesitar de la intervención de un organismo notificado para poderse comercializar. Esto podéis imaginaros la repercusión que tiene también incluso en los plazos puestos en el mercado. Los fabricantes vamos a tener que tener en cuenta estos nuevos plazos porque cuando tú eres responsable de ponerlo en el mercado, simplemente haces la comunicación en la comunidad y es inmediato. Al día siguiente ya estás comercializando. Sin embargo, al necesitar de la evaluación y la intervención de estos organismos notificados, los plazos para la puesta en el mercado se van a ver retrasados, con lo cual hay que hacer ese ejercicio de tener en cuenta estos plazos para la puesta en el mercado. Como os he dicho, la clasificación se basa en una serie, en vez de lista, se basa en una serie de reglas. En concreto, son siete reglas que van a clasificar a nuestros productos en esas cuatro categorías y esas reglas se basan en normas armonizadas y normas europeas que siguen los principios de la Global Harmonization Task Force. Para poder clasificar los productos es necesario que el fabricante siga las siete reglas. No nos podemos quedar, y esto también es importante, porque muchas veces a la hora de clasificar tu producto dices ¡Ay, pues me encaja en la primera regla! Pues ya está, es de esta categoría. Tienes que, para poder hacer y asegurarte de la categoría en la que se engloba tu producto, lo que tienes que hacer es seguir las siete reglas y ir descartando aquellas para, al final, llegar hasta la séptima regla y ver en qué categoría se ha englobado tu producto sanitario. Este es un resumen, no voy a incidir porque, bueno, está en el reglamento, pero estas son las siete reglas que van clasificando a los productos en las distintas categorías que os he dicho. Y para que veáis la importancia tan grande que tiene, aunque luego Alberto os va a poner como caso práctico el tema del coronavirus, es algo muy significativo que si nos basamos en la directiva actual, los kits que tenemos actualmente para el diagnóstico de coronavirus, según directiva, se clasifican como de autocertificación, es decir, sin intervención por parte de un organismo notificado. Daros cuenta, todos somos conscientes de que estamos hablando de una pandemia global, de la situación, del nivel de contagios que supone esta enfermedad y, por tanto, no tiene mucho sentido pensar que algo que tiene un riesgo tan importante para la salud no sea evaluado por ningún agente externo. Esto, como veis en el nuevo reglamento, ya está contemplado porque las listas se basan en una clasificación en función del riesgo y, por tanto, vamos a pasar de tener un kit de diagnóstico de coronavirus, que es de autocertificación, a un kit de diagnóstico que se clasifica como de alto riesgo en el nuevo reglamento y, por tanto, va a ser evaluado por un organismo notificado. Esto es simplemente para que os deis cuenta de la gran importancia que tiene la clasificación de los productos y el cambio sustancial en base al nuevo reglamento. Otro punto importante que hemos dicho de cambios significativos es el tema de la identificación y trazabilidad. Lo que pretende el reglamento es asegurar en todo momento la cadena de suministro y durante todo el ciclo de vida del producto vamos a tener identificado dónde está ese producto y a quién se le ha vendido, como digo, en todos los puntos de suministro. Para eso se ha creado lo que se llama el UDI, que es el código de identificación unitario. El código UDI se va a componer de lo que se llama un Basic UDDI, que es un identificador de un modelo de productos que corresponde con el llamado Global Model Number y este es un código que va a ir asignado, por así decirlo, no va en la parte logística, no va en el embalaje, no va a ir en la parte del etiquetado, sino que va a ser a nivel de autoridades sanitarias, a nivel de una base de datos europea donde vamos a tenernos que registrar nuestros productos y va a servirnos de cara a todo el tema de retiradas del mercado, de incidentes con el producto, va a ser este Basic UDDI el que tenemos que utilizar. ¿Qué ocurre? Que si vamos a un nivel más, lo que es la cadena de suministro, la logística, vamos a tener otros dos códigos UDI. Una parte estática, que es lo que se llama el UDDI, que se corresponde con el GTIN y esa parte lo que va a ser es el identificador de esa categoría del producto y luego la parte dinámica, que es lo que llamamos el identificador de producción, que son toda esa parte que va a ir cambiando, el lote, la caducidad, el número de serie, etc. Y ambos dos, el UDDI y el GTIN, vamos, para que nos entendamos, y la parte dinámica son las que van a tener que ir en el etiquetado, en el embalaje, en las cajas de producto, en la parte visible para el usuario, por así decirlo. UDAMED, como os he dicho, es la base de datos europea que va a recoger toda esta información. UDAMED va a ser una base de datos que, precisamente, como os estoy comentando, uno de los objetivos del reglamento es mejorar todo el tema de transparencia y de trazabilidad. Y por ese motivo va a existir una base de datos europea, que se llama UDAMED, a la que va a poder acceder todo el mundo. Va a haber distintos permisos en función del agente económico que seas, o si eres un usuario o un profano que quieras meterte en la base de datos, pero todo el mundo va a tener acceso a esta base de datos. Y se va a componer, por así decirlo, de siete módulos. Una parte que es para el registro de productos, que aquí es donde tendremos que meter nuestros datos de producto como fabricante. La parte del código UDI, donde tendremos que poner ese identificador, que, como he dicho, no va a ir en la parte logística, habrá que registrarse como agente económico. Si soy un importador, si soy un distribuidor, si soy un fabricante, nos tendremos que registrar en UDAMED para saber qué tipo de agente económico somos. También va a haber una parte en esta base de datos relativa a los organismos notificados, donde vamos a poder consultar todos los certificados que nos ha emitido el organismo notificado, etc. Va a haber otra parte que es la relativa a todo el tema del seguimiento en el mercado, vigilancia y postmarket, tanto de forma proactiva como reactiva. El control del mercado y, por último, todo el tema de las investigaciones clínicas, los ensayos clínicos, que también se tendrán que ver reflejados aquí. Entonces, es una base de datos que está costando desarrollar, ha sufrido retraso. De hecho, el reglamento de productos sanitarios, no el de in vitro, el de sanitarios, tenía que haber entrado ya en vigor. Además, con lo del coronavirus ha habido unos retrasos y, al final, está previsto que esta base de datos esté a pleno rendimiento, coincidiendo con la implantación del reglamento de in vitro en el 2022. Con lo cual, simplemente, quedaros con la idea de la cantidad de información que vamos a poder tener en esta base de datos. ¿Qué más? Otro punto importante que os he dicho de los cambios es la figura del responsable. Esto ya existía, los fabricantes y los representantes autorizados ya tenían esta figura, pero lo importante es que el reglamento ya recoge en su articulado esta figura para los fabricantes y para los representantes autorizados. Y no solo la recoge, sino que también regula la titulación mínima que tiene que tener la persona que sea responsable de este cumplimiento del reglamento. De tal forma que establece dos categorías. Por un lado, que tengas una titulación en alguna carrera como Derecho, Medicina, Farmacia y un año de experiencia profesional en temas reglamentarios o de gestión de calidad, pero siempre de productos de IVD. Esto es importante porque muchas veces, a lo mejor, tienes experiencia en sistemas de gestión de calidad, pero que no tienen nada que ver con el entorno de productos sanitarios de diagnóstico in vitro. Aquí ya te están diciendo que tienes que aportar experiencia en el mundo de los diagnósticos in vitro. Y en caso de que no tengas estas características, lo que debes aportar es cuatro años de experiencia en temas reglamentarios o en sistemas de calidad de productos de diagnóstico in vitro. En el caso de las pequeñas y medianas empresas que a lo mejor no pueden tener de forma permanente o tener contratado a una persona en su plantilla, lo que sí que te indican es que tienen que tener disponible a esa figura. Es decir, si hay algún requisito o hay algún problema, aunque seas una pequeña empresa, tienes que tener esta figura contemplada y recogida en tu organigrama de forma que esa persona sea responsable y responda, tanto ante las autoridades sanitarias como ante cualquier problema, del cumplimiento del reglamento. En cuanto a los organismos notificados, también os he dicho que cambia sustancialmente. Se les hace una evaluación muchísimo más rigurosa y más exhaustiva. Los que estamos metidos en el sector sabemos que con la directiva ha habido, vamos a llamar algunos pequeños fraudes, ha habido organismos notificados que eran como muy laxos a la hora de emitir sus certificados. Y todo esto, el nuevo reglamento lo ha tenido en cuenta. Ahora se establecen unos criterios muy estrictos para ser organismo notificado. Se establecen criterios. Se tiene que demostrar la competencia y la cualificación técnica de las personas que van a evaluarte el expediente técnico de un producto. Y tienen que ser personas que tengan experiencia en ese campo en concreto. Es decir, si vamos a desarrollar un kit de diagnóstico de coronavirus basado en PCR, el organismo notificado que te evalúe ese producto tiene que demostrar que tiene experiencia en ese tipo de tecnología. Y a su vez se incrementan las auditorías que van a tener que sufrir estos organismos notificados para ser organismos notificados. Con lo cual vamos a tener también la garantía de que estos organismos van a cumplir de manera mucho más rigurosa y van a ser muy profesionales a la hora de evaluar nuestros productos. Si queréis consultar también los organismos notificados que están aprobados ya para el nuevo reglamento, podéis acceder a la base de datos europea NANDO, que aquí os dejo el link. Y aquí podéis consultar por reglamento y ver los que están desgraciadamente. Como estáis viendo que los cambios son muy numerosos, tenemos muy poquitos organismos notificados a día de hoy para el reglamento de productos sanitarios de diagnóstico in vitro. Creo recordar que hay cuatro, cuatro o cinco, no hay más ahora mismo. La Agencia Española del Medicamento sé que ha presentado ya toda la documentación para ser organismo notificado, tanto para productos sanitarios como para in vitro. En principio, por lo que han publicado, se supone que para el primer trimestre de 2021 esperan que les concedan la acreditación, pero a día de hoy lo cierto es que solo hay cuatro organismos. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta de cara nuevamente a los plazos. A los plazos como fabricantes, como importadores, si nos van a tener que evaluar, y a día de hoy solo tenemos cuatro organismos notificados, los primeros que presenten la solicitud son los primeros que van a poder salir al mercado, porque luego va a haber retrasos y vamos a tener que esperar para poder comercializar nuestros productos. Como he comentado, otro cambio era el tema de las auditorías sin previo aviso. Aquí no me voy a detener más, es simplemente que se implementan ya y se queda regulado, que al menos una cada tres años se tiene que hacer. Va a depender también la frecuencia del riesgo. Aquí el nuevo reglamento, como os estoy diciendo desde el principio, hace mucho énfasis en la clasificación basada en el riesgo y según el riesgo de tu producto vas a tener que demostrar y aportar mayor información y por tanto también el seguimiento por parte del organismo notificado va a ser mucho más exhaustivo si tu producto es de mayor riesgo. Y bueno, no me voy a incidir mucho más para tampoco extenderme. En cuanto a la evidencia clínica, también es una parte muy novedosa del reglamento porque también en función del riesgo y el tipo de producto vamos a tener que demostrar con datos clínicos y con la evaluación del funcionamiento que nuestro producto cumple con unos requisitos para poderse comercializar. Vamos a tener que demostrar la validez científica, la asociación de lo que mide nuestro producto con la sintomatología, con lo que se está diciendo que es válido, porque es válido este producto para diagnosticar esta enfermedad y no otra. Tenemos que ver esa asociación, bien mediante literatura científica, bien mediante artículos, publicaciones, envases de datos, pero eso tiene que estar justificado y demostrado. Además tendremos que hacer estudios de rendimiento analítico, ver nuestra robustez, cuál es la robustez de nuestro producto, los parámetros de sensibilidad, interferencias y por último también tendremos que demostrar el funcionamiento clínico de nuestro producto. Y vamos a tener que hacer además, todo esto son informes periódicos que a lo largo de todo el ciclo de vida se tienen que ir actualizando, según va avanzando. O sea, no paran una vez he puesto mi producto en el mercado, me desentiendo, sino que durante todo el ciclo de vida del producto, periódicamente y nuevamente en función del riesgo, voy a tener que hacer informes periódicos que demuestren que mi producto sigue siendo útil. Imaginaros, y os pongo un ejemplo muy absurdo, imaginaros que, sin ir más lejos, los test de PCR y los test de antígenos, que ahora han mejorado muchísimo y los test de antígenos para diagnosticar el coronavirus están empezando a aportar sensibilidades similares a un test de PCR. Pues al final, tú cuando demuestras tu funcionamiento clínico y tu validez, tendrás que ver si sigue siendo válido o por el contrario, se queda desplazado por tecnologías emergentes que a lo mejor son más baratas y más rápidas. Todo eso es lo que el fabricante va a tener que evaluar periódicamente. En cuanto al seguimiento postcomercialización, que es de las últimas partes que ya nos quedan en cuanto a grandes cambios, os he dicho que el reglamento regula no solo de forma reactiva, que es lo que teníamos con la directiva, sino de forma proactiva. Tenemos que, durante todo el ciclo de vida del producto, recoger información, qué está pasando con nuestro producto, demostrar que seguimos manteniendo el balance beneficio-riesgo. Un poco lo que os he dicho. Pensad a lo mejor en alguna prueba diagnóstica que, bueno, pues no sé, que a lo mejor sea más invasiva. Entonces, tendremos que garantizar que se mantiene ese beneficio frente al riesgo y que no hayan surgido, como os he comentado, tecnologías nuevas que sean menos invasivas y aporten la misma eficacia y desplacen. Con lo cual, mi beneficio se ve disminuido frente al riesgo. Tendremos que aportar conocimiento, avances tecnológicos, literatura científica que demuestre que nuestro producto sigue siendo válido. Y todo esto, como digo, de forma periódica. En cuanto a la vigilancia de forma reactiva, igualmente vamos a tener que hacer registro de todas las incidencias, como hemos venido haciendo hasta ahora, reclamaciones, retiradas del mercado, quejas del cliente, informes de tendencias. Vamos a recoger, y aquí es importante la figura que voy a decir ahora a continuación de todos los operadores económicos. Vamos a tener que hacer informes periódicos de seguridad en función nuevamente del riesgo. Estos informes van a ser con una periodicidad anual o cada dos años. Y la última parte que quería comentaros de la presentación es la relativa a los agentes económicos. El reglamento recoge de forma muy clara, hasta ahora la directiva se centraba mucho en el fabricante y ahora el reglamento implica a todos los agentes económicos, a fabricantes, a representantes autorizados, a importadores y a distribuidores. Todos forman parte del ciclo de vida del producto y todos tienen que dar su feedback y tienen unas responsabilidades de cara al producto que tenemos en el mercado. Bien sea por el cumplimiento del etiquetado, de las declaraciones de conformidad, bien sea para esos informes de seguridad, esos informes de tendencias, vamos a tener, si somos fabricantes, que recoger información de nuestros distribuidores, periódica para ver dónde se está vendiendo, análisis de la competencia en el mercado. Es decir, que como digo, todos los operadores económicos tienen responsabilidades y así lo refleja el nuevo reglamento. Y creo que hay unas diapositivas simplemente que son las guías de aplicación, que la Comisión Europea, en la página web, aquí tenéis los enlaces, ha publicado unas guías de aplicación que además ha actualizado hace relativamente poco, hace un mes o dos meses, ha actualizado que son unos breves tips y consejos de aplicación para fabricantes, para representantes autorizados, importadores y distribuidores y los sistemas de aprovisionamiento de productos sanitarios de diagnóstico in vitro. Como digo, esto está disponible para todo el mundo en la página web de la Comisión. Y por mi parte, nada más, voy a dejar de compartir, agradeceros la participación y al haberme invitado nuevamente y nada más. Y si tenéis alguna pregunta... Me he pasado cinco minutillos. No, muy bien, fenomenal. Muchísimas gracias, Asensión, porque ha sido muy interesante. Quería comentar, no sé si hay alguna pregunta en la audiencia, podéis, porque además aprovechar, porque Asensión quizás se tenga que marchar un poquito antes. Y yo quería preguntarte, Asensión, porque ahora, por ejemplo, Alberto nos va a contar cómo han hecho y cómo han lanzado el mercado de su kit de PCR de COVID-19, pero con los requerimientos actuales. Entonces, si tú ahora mismo tienes una empresa que está desarrollando y tienes un kit ya prácticamente para lanzarlo, ¿qué le aconsejarías? Porque hay una estrategia muy diferente si lo hace con la antigua regulación o lo hace con la nueva y qué es lo que crees más eficiente. Porque, claro, yo la nueva regulación veo que es una complejidad muy importante. Entonces, ¿cómo lo afrontarías tú? A ver, aquí tenemos, yo creo que tenemos que diferenciar el caso de coronavirus, que es una excepción y no la podemos tener en cuenta porque aquí es una emergencia sanitaria y, por tanto, creo que lo importante es tener un producto en el mercado. Y aquí, quitando este caso de excepción, que lo importante era poder diagnosticar de forma segura, eficaz y rápidamente y tenerte a disposición, en el resto de casos yo sí que recomiendo que la gente se empiece a familiarizar y yo soy partidaria de que la gente si tienen en mente sacar al mercado productos de cara a 2021, en la medida de lo posible intenten adaptarse a lo que va diciendo el nuevo reglamento. Porque, como digo, al final, si no, se va a convertir en un doble trabajo. Vas a hacer un producto adaptándote a la directiva y, al final, los cambios son tan numerosos que, prácticamente, vas a tener que completar y hacer un dossier, un technical file, un expediente técnico nuevo para el nuevo producto, con lo cual habrás trabajado doblemente. Entonces, yo, como digo, quitando el tema del coronavirus, que es un caso excepcional y una cosa aparte, sí que recomendaría a todo el mundo que empiece a trabajar ya con el reglamento. Porque son muchos temas. Hay que familiarizarse con el tema de los códigos UDI. Los códigos UDI es algo que no solamente es poner en la etiqueta un código y ya está. Tienes que validar ese código, el etiquetado, participar en tu sistema informático, validar el sistema informático, trazarlo con tu sistema, con tu ERP. Es decir, son muchas cosas, muchos cambios. Si esperas, al final, como digo, para mí, es trabajar doble y doble esfuerzo. Y creo que cuanto antes, ahora que estamos todavía a tiempo, si te faltan algunos requisitos, no va a pasar nada porque tienes margen de tiempo, pero sí te vas a ir familiarizando con lo que es el reglamento. Y tienes margen, además, de maniobra para trabajar sobre aquellos aspectos sobre los que tengas más lagunas. Había un emprendedor, Pablo Caballero, que ha levantado la mano. Pablo, ¿quieres comentar algo? Primero, agradecerte la charla que me ha parecido excelente. Te voy a hacer una pregunta que no sé si ha respondido porque no he entrado al inicio del todo. Lo que estás explicando, aunque en el título era para productos sanitarios de diagnóstico en vitro, ¿esto también se va a aplicar a otros productos sanitarios de diagnóstico? Los productos sanitarios que no son de diagnóstico in vitro tienen otro reglamento que ha entrado en vigor, que es el 2017-745. Y este reglamento, la entrada en vigor, se ha retrasado, pero tiene otro reglamento totalmente distinto. Ten en cuenta que los productos sanitarios que no son de diagnóstico in vitro es que no tienen nada que ver. Y, de hecho, los cambios son menores, por así decirlo. Donde el cambio es abismal, es en in vitro. En productos sanitarios ya existían unas clasificaciones 2A, 2B, un poco estaba todo más orientado y aunque hay cambios, porque los hay, no son tan importantes ni tan rigurosos como en el tema del diagnóstico in vitro. Mira, acabas de tranquilizar bastante. Muchas gracias. Nada. Es tan complejo, Pablo y los demás, el tema de in vitro y el diagnóstico tan específico que el día 8 vamos a seguir con este tema en los jueves regulatorios porque vamos a traer también gente de Estados Unidos, expertos en la FDA para que también nos digan porque es un tema bastante complejo y muchos de los emprendedores que están aquí como están en un mercado ya global y están planteándose tanto el mercado europeo como americano, pues hemos pensado que también puede ser interesante para vosotros. Pero eso ya será el día 8. Hoy vamos a centrarnos sobre todo en europeos y en ejemplos prácticos más cercanos que también son muy importantes. Bueno, en cualquier caso, Lourdes, tú tienes mi correo. Si alguien luego quiere preguntarme o quiere escribirme, por supuesto, me pueden escribir sin ningún problema. Pues muchísimas gracias, Censión, porque realmente es un tema complejo y con muchos cambios importantes. Así que todos tendremos que ir trabajando. Un momentito que creo que... No hay ninguna pregunta, ¿no? Es que no la veo, ¿no? Pues ya vamos a seguir entonces con Alberto. Bueno, Alberto es el director de calidad y asuntos regulatorios de Vitro S.A. y donde lleva más de 13 años trabajando y nos va a contar sobre todo cómo han puesto, usando un poco los requisitos actuales, cómo han puesto el mercado un kit de PCR de COVID-19 que además pues ha sido un éxito que por desgracia es un caso que por el tema que tocamos pero muy actual y muy importante y han tenido una penetración en el mercado muy importante. Así que, Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y contar tu experiencia. Hola, muy buenas tardes, Lourdes y buenas tardes a todos. Gracias a ti por la invitación, ¿vale? Y por participar y en esta iniciativa me parece de muchísimo interés. Yo he estado en las anteriores, ¿vale? No pude unirme en las primeras pero después los he visto en el vídeo y la verdad que me parece bastante interesante y sobre todo con mucha utilidad práctica, ¿vale? Como bien dices, yo voy a centrar mi presentación Ascensión ha hablado de lo que viene, ¿vale? Yo voy a hablar un poquito de lo que hay actualmente y lo que va a haber hasta ese 2022 o tal vez 2023, ¿vale? Porque es posible que si el sanitario que tiene menos cambios se ha retrasado, pues el IVD que es una revolución probablemente se retrase también, ¿vale? En cierta forma todos deseamos que se retrase aunque al final lo que tiene que venir vendrá, ¿vale? Habrá que enfrentarse pero de momento parece que va a retrasarse. Entonces, yo voy a centrarme en una visión muy práctica y voy a partir de cero, ¿vale? De como si no tenemos ningún conocimiento en cuanto ni a lo que es un producto IVD ni a lo que es un kit de diagnóstico ni a qué regulación y qué obligaciones tenemos, ¿vale? Me voy a centrar en un caso propio de un kit de PCR. Bueno, sé que Ascensión ellos también tienen su kit de PCR, es decir, es un ejemplo estándar con el dichoso y famoso COVID-19, ¿vale? Oye, perdona una cosita, Alberto, te voy a interrumpir un segundito. Es que hay aquí una pregunta que disculpad que no me he dado cuenta porque estaba en privado y por si Ascensión se tiene que ir, por si también quiere hacer algún comentario, me preguntan si tenemos un kit, un point of care que mide dos biomarcadores y necesitamos una app para integrar los dos biomarcadores con Info Clínica, ¿la app también sigue esta regla? o aconseja que el lector del point of care sea el que intente la información en vez de la app. Esta pregunta es para Ascensión sobre todo o que la queráis contestar. No sé si se entiende si no, Joan, si tú quieres intervenir sin ningún problema. O sea, básicamente es un kit de point of care que mide biomarcadores y necesita una app para integrar los dos biomarcadores con la Info Clínica. Y pregunta que si la app también sigue esta regla de Invitro. Las app pueden ser consideradas, todo depende de la finalidad. O sea, al final, esto es finalidad. Un app se considera un producto sanitario de diagnóstico Invitro si su finalidad está prevista para diagnóstico Invitro. Por lo tanto, si va a ser usada con esa finalidad, le aplicaría exactamente lo mismo y se tendría que clasificar de la misma manera, etcétera, etcétera, y cumplir los mismos requisitos. Estupendo. Pues muchas gracias, Asensión. Discúlpame, Alberto. Yo quiero hacerlo así como muy informal y por eso también doy acceso a que pregunten. Sí, sí, mejor. No, si la pregunta no era, vamos, sonaba súper complicada, vamos, porque lo lógico es que sigue la misma regla. Ahora vamos a ver la definición de producto sanitario y el software entra exactamente igual, ¿vale? Y todo lo que sea un software que por sí mismo sea un producto sanitario va a seguir, va a reducirse por lo mismo, ¿vale? Bueno, entonces os decía que me voy a centrar un poquito en la práctica, ¿vale? Antes de centrarme y por dar una perspectiva, ¿vale? No os voy a dar la chapa con quiénes somos, ¿vale? Pero sí os doy un poquito de información de lo que os voy a contar desde qué perspectiva os la cuento, ¿vale? Que es la de nuestra realidad, ¿vale? Nosotros somos empresas 100% españolas, ¿vale? De un tamaño, pues, aproximadamente 150 empleados, de los cuales en el equipo de regulatorio, nosotros tenemos calidad y regulatorio, asuntos regulatorios en el mismo departamento, los conformamos cuatro personas, ¿vale? Somos un mini equipo que formo yo y con tres compañeras, son tres mujeres en este caso, ¿vale? Un equipo estupendo que formamos, que desarrollamos en el trabajo del departamento. Tenemos sede en Granada, estamos allí en el Parque Tecnológico, estamos en Sevilla y tenemos también sede en Madrid, aunque tenemos después representación a lo largo de toda España y también en el extranjero, ¿vale? ¿A qué nos dedicamos? Pues somos, tenemos el rol tanto de fabricante como de distribuidores de, tanto de productos sanitarios, que es a lo que vamos, productos sanitarios de diagnóstico in vitro, como productos destinados a la investigación, ¿vale? Que no son exactamente, o sea, son dos finalidades totalmente distintas y diferenciadas en la legislación, ¿vale? El tipo de producto que nosotros tanto fabricamos como distribuimos incluye, y viene a colación de la pregunta de antes, incluye software, incluye kits, incluye reactivos e incluye también instrumentación dedicada, destinada al diagnóstico, destinada a la investigación. Tenemos también un servicio de laboratorio de referencia, de laboratorio clínico. Somos laboratorio de anatomía patológica desde hace muchísimos años y actualmente somos también laboratorio de microbiología y hemos incorporado pruebas de COVID también en nuestro, en nuestra cartera de servicio. Nosotros hay una doble función que somos fabricantes y ponemos a funcionar nuestros propios productos en nuestros propios laboratorios, ¿vale? Que sirven de elemento de entrada y de enriquecimiento de los productos. Nuestros clientes pues son principalmente, bueno, el sector sanitario pues son hospitales, otros laboratorios clínicos, empresas de biotecnología en general, de farmacéuticas, centros de investigación y tenemos nuestras propias redes de distribución. Nosotros en la internacionalización fuera de la Unión Europea o más bien, fuera de España trabajamos a través de distribuidores. Vamos a ver un poquito después también regulación fuera de la Unión Europea. Y, bueno, como les decía, estamos tanto en España como en el resto del mundo. No voy a decir en los cinco continentes porque no alcanzamos los cinco continentes pero estamos en prácticamente todo el mundo, ¿vale? Entonces, me voy a centrar en nuestro kit, ¿vale? Que es lo que hemos, como ha sido un poquito el viaje o la experiencia de poner en el mercado nuestro kit de RTP-CR para la detección del SARS-CoV-2. Para empezar, habría que delimitar, ¿vale? Que es un producto sanitario de diagnóstico en vidrio porque si tengo que identificar y aplicar una regulación, primero tendré que catalogar o caracterizar mi producto para ver si cumple o no cumple con la definición de lo que es un producto sanitario de diagnóstico en vidrio. Yo me voy aquí, ¿vale? Que nadie se asuste con esta presentación que no la voy a leer entera. Me voy a la directiva de referencia que es la directiva actual que hablaba antes a abstención de ella que lo que define un producto sanitario y define lo que es un producto sanitario de diagnóstico en vidrio. Yo simplemente meto esta diapositiva aquí para después cuando se distribuya la presentación tengáis la definición oficial, ¿vale? Yo pongo aquí mi definición, ¿vale? Que es una definición resumida de lo que realmente aparece en la directiva, ¿vale? Entonces yo diría que un producto sanitario de diagnóstico en vidrio es un producto destinado por el fabricante para el examen en vidrio de especímenes procedentes del cuerpo humano con alguna finalidad médica, ¿vale? Y recalco lo que pongo en verde porque es destinado por el fabricante, es decir, hay que declarar una finalidad del producto, es para el examen in vitro, no en vivo, ¿vale? En contraposición a in vivo, aquí nada entra en contacto, ninguno de nuestros productos entra en contacto con el ser humano. Es, analiza muestras que son extraídas pues probablemente por productos sanitarios, ¿vale? No por productos sanitarios de diagnóstico in vitro, que son del cuerpo humano, no son para animales porque no son productos de uso veterinario, son productos para uso humano y que tienen una finalidad médica, finalidad médica puede ser un diagnóstico, puede ser una evolución de un tratamiento, puede ser para alguna anomalía congénita, es decir, alguna finalidad médica, ¿vale? Eso sería la caracterización de lo que es un producto sanitario de diagnóstico in vitro y todo lo que encaje en esta definición va a estar regulado por la legislación que vamos a ver ahora, ¿vale? En nuestro caso, en este caso concreto del kit, simplemente por ver que encaje en esta definición, es un kit para diagnóstico in vitro, ¿vale? Porque va a utilizar muestras procedentes de especímenes extraídos del ser humano, tiene una finalidad, ¿vale? Que es una detección cualitativa de ARN en este caso, ¿vale? Nuestras clínicas humanas, ¿de acuerdo? Luego entra dentro de lo que sería esa definición de producto sanitario de diagnóstico in vitro. ¿Cuál es el marco de regulación, ¿vale? Actual, y lo barro rápido, ha hablado antes de la ascensión de ella, es la directiva 9879 de la Unión Europea, ¿vale? La que regula a nivel global estos productos y que está transpuesta a nuestra legislación por el Real Decreto 1662 del 2000 de productos sanitarios de diagnóstico in vitro. Y lo que viene en camino es el reglamento que ha comentado que hemos visto antes en detalle, ¿vale? No me paro más en el marco regulatorio, el organismo o la autoridad sanitaria en España, pues es la Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios, es el organismo de control de todos los productos sanitarios de diagnóstico in vitro, ¿de acuerdo? Y adicional a esta regulación que actualmente está en vigor, hay elementos adicionales que son muy relevantes, que son las guías MEDEF, guías MEDEF que lo que sirven están elaboradas también por las autoridades sanitarias y en ellas pues han participado todas las partes interesadas, incluida la industria, ¿vale? que lo que hacen es delimitar requisitos que establece la directiva o incluso el Real Decreto y que pues probablemente requieran mayor explicación o mayor detalle para cómo dar cumplimiento a esos requisitos, ¿vale? Pues hay una serie de guías MEDEF que lo que dan son claves y pistas para cómo dar cumplimiento a requisitos que en la directiva o incluso en el Real Decreto pueden generar dudas, ¿vale? O tienen lagunas que no quedan claras cómo aplicar. Entonces son unas guías fundamentales que son necesarias conocer y aplicar, ¿vale? Y adicionalmente hay otro elemento no ya solo de Productos Sanitarios de Néstor y Invitro sino de cualquier directiva que son las normas armonizadas. ¿Qué son normas armonizadas? Hay un enorme catálogo de normas armonizadas. Creo que en esta directiva hay alrededor de 40 normas armonizadas. Las normas armonizadas lo que pretenden o para lo que sirven es que para elementos que la directiva define yo tengo que tener un sistema de vigilancia, ¿vale? O tengo que tener bueno, me voy al ejemplo que tengo aquí. Tengo que tener un sistema de calidad. La empresa tiene que tener un sistema de calidad pero no te delimita en qué consiste tu sistema de calidad ni cuáles son los requisitos. Lo que te dice es que hay una norma armonizada que en este caso es la ISO 13485 que si sigues esa norma da por cumplido el requisito que te dice la directiva. Si tú montas un sistema de calidad por tu cuenta y riesgo habrá que ver si cumple con lo que existe la directiva o no pero si coges esta norma armonizada te estás garantizando que hay una presunción de cumplimiento de la directiva. Pues igual bueno, ahí está ISO 14971 para la gestión de riesgo son normas armonizadas con la directiva con todo este catálogo de normas armonizadas es importante conocerlas para dar cumplimiento. ¿Vale? Digamos que esto sería el escenario de regulación actual vinculado a los productos sanitarios diagnósticos indígenas. ¿Con qué se traduce esto? Y esto es un listado rápido que yo os traigo de elementos que tenemos que tener en marcha. Tengo mi empresa de diagnóstico, fabrico o incluso a nivel de soy importador tengo una serie de elementos que tengo que cumplir. A nivel de empresa necesito tener una licencia previa de funcionamiento que es ante la agencia del medicamento solicito tengo que presentar muchísima documentación tengo una inspección y esto finaliza si todo va bien en que me conceden una licencia con la que puedo empezar a operar. Esto es un pantallazo de nuestra propia licencia en la que veis que tenemos una licencia en este caso pueden ser distintas actividades nosotros tenemos de fabricación y de importación de productos. ¿Vale? Más abajo están las categorías de productos que incluye la licencia. Eso como elemento inicial tiene que haber una designación de un técnico responsable hablaba antes de la atención de la responsabilidad que incorpora el nuevo reglamento en cuanto a responsabilidad a una persona responsable bueno la directiva ya marca algo bueno la directiva el real decreto ¿vale? porque a nivel de España exige que haya un técnico responsable con una serie de responsabilidades especificadas que son el control de la documentación el registro de los productos la vigilancia en el mercado es decir hay una serie de responsabilidades que tiene que haber una persona a cargo de esas responsabilidades. hay que tener un sistema de gestión de calidad ya lo decíamos antes basado en ISO 13485 es el que da cumplimiento directo o sobre la marcha sobre sobre el cumplimiento de la directiva y meto aquí el elemento de representante europeo que es para el caso también relacionado con el COVID con todas estas historias que ha habido con empresas chinas ¿vale? es importante que un producto sanitario de diagnóstico in vitro fabricado fuera de la Unión Europea dentro de la Unión Europea tiene que tener una figura legal ya sea una persona física ya sea una persona jurídica que se haga responsable de ese producto y que asuma tanta responsabilidad como asume el fabricante en caso de que haya cualquier problema con el producto haya alguien a quien no haya que ir a China a perseguirlo ¿vale? luego esa figura tiene que estar para los fabricantes de fuera de la Unión Europea esto a nivel de empresa a grandes rasgos porque ya os digo que los requisitos son más amplios ¿vale? a nivel de producto rápidamente los requisitos para para cada uno para cada uno de los productos que queramos poner en el mercado cumpliendo con la directiva de productos sanitarios es decir para la obtención de ese mercado CE lo primero que hay que tener es la clasificación es asignar esa clasificación he hablado de la obtención de ella antes ¿vale? ahora mismo hay dos niveles de riesgo que son los que están en la lista A o B que es un listado cerrado de parámetros que están designados como que son de mayor riesgo o productos de autodiagnóstico ¿vale? y en el resto y el otro grupo de productos no están identificados serían todos los demás ¿vale? tan simple como eso es la separación ¿qué diferencia hay entre uno y otro? básicamente en cuanto a requisitos no hay mucha variación lo que sí hay variación es el nivel de inspección y supervisión que tienen ¿vale? los del primer grupo lista A o B o que son de autodiagnóstico tienen obligatoriamente que pasar por la inspección de un organismo notificado el resto de productos es directamente el fabricante el que dice oye yo cumplo con todo esto y emite una declaración de conformidad ¿vale? importante lo del tema de autodiagnóstico después pondré un caso concreto en la mayoría o sea todos estos productos sanitarios de diagnóstico in vitro están destinados para el uso por profesional ¿vale? por un profesional sanitario no son para que tú en tu casa te hagas un kit de PCR de COVID-19 eso tendría que ser un producto de autodiagnóstico ¿vale? todo lo demás tiene que ser por un profesional sanitario en un laboratorio y el autodiagnóstico para poder ser de autodiagnóstico tiene que pasar por un organismo notificado ahora después vemos un ejemplo ¿vale? ¿qué más tengo que tener? bueno pues tengo que tener en las etapas correspondientes de diseño del producto pues toda la documentación que avale el desarrollo y el funcionamiento del producto tengo que tener hecho mi análisis de riesgos tengo que evaluar qué riesgos desde el diseño hasta la puesta en el mercado y hasta el seguimiento en el mercado qué riesgos puede traer el uso de mi producto para la salud del paciente tengo que tener una evaluación permanente para evaluar y minimizar los riesgos del producto tengo que cumplir un listado de requisitos esenciales que me marca la directiva del real decreto tengo que tener una evaluación del funcionamiento es decir que el producto funcione ¿vale? y que cumpla la finalidad prevista a nivel analítico y a nivel real de funcionamiento clínico el producto tiene que llevar sus instrucciones de uso tiene que tener un etiquetado que cumpla con todos los requisitos tiene que estar registrado ante la agencia del medicamento de una forma para los primer grupos de productos de otra forma para el resto de productos pero en definitiva estar registrado dentro de la agencia del medicamento tengo que emitir como fabricante una declaración de conformidad y tengo que tener montado porque no acaba en poner el producto en el mercado ese sistema de vigilancia que ahora es un poco reactivo como decía Ascension antes y que ahora pasará a ser un poquito más proactivo no solo el seguimiento ante problemas sino también la evaluación de ese funcionamiento a lo largo del tiempo todo esto que os he contado es Europa ¿vale? España Unión Europea resto del mundo antes lo hemos comentado antes de empezar la reunión hemos hablado de la situación hay mucha disparidad aunque todos los esfuerzos van ahora mismo a alinearse ¿vale? el reglamento europeo trata de alinearse con legislaciones que podríamos considerar de referencia pueda ser Estados Unidos Australia Japón tienden a alinearse pero la realidad es que hay una gran disparidad de requisitos en el mundo nosotros a nivel internacional vamos de la mano de distribuidores para hacer el registro en los países entonces los requisitos que nos piden varían muchísimo entre unos países y otros ¿vale? simplemente digo que está muy claro en Europa y después en cada país hay que ponerse a ver qué es lo que te hace falta para ponerlo en el mercado ¿vale? rápidamente si hago un barrido un flujo ¿vale? muy básico que podría ser medio estándar de cuáles son los pasos desde desde que no tengo un producto hasta que lo pongo en el mercado ¿vale? pues lo primero lógicamente es una demanda del mercado el mercado demanda un determinado producto COVID-19 bueno aquí está claro que la demanda ¿vale? ha surgido una pandemia y es necesario tener un producto pues cuando sé que tengo que tenerlo determinamos los requisitos de partida de ese producto ¿cuál va a ser el intent de use? ¿qué tecnología queremos utilizar? ¿cuáles son los tiempos que tiene que tardar? ¿cuál es la sensibilidad? a partir de ahí se inicia ese diseño del producto ¿vale? que tengo capacidad para desarrollarlo y las etapas propias del diseño de un producto lo siguiente la siguiente fase será esa evaluación del funcionamiento analítico clínico ¿vale? y de forma en paralelo ¿vale? porque esto no va una etapa tras otra es la elaboración de todo el expediente documental del expediente técnico que respalda el funcionamiento de ese producto hay una revisión de ese expediente técnico para verificar que cumple con todos los requisitos legales en caso de que lo requiera hay una auditoría de un organismo notificado con todo lo que eso conlleva de retrasos no de retrasos de aumento de tiempos de coste económico ¿vale? para la puesta en el mercado del producto con el ok ¿vale? y aquí solo va en una dirección porque aquí va que todo va perfecto ¿vale? siempre hay vueltas atrás pero bueno si va todo ok hay un registro en la agencia del medicamento emitimos una declaración de conformidad colocamos el marcado C en el producto tenemos la primera comercialización y a partir de ahí el producto ya no me puedo olvidar del producto el producto está en seguimiento o está en vigilancia es decir cada vez que hay algún problema que detectamos un problema en el producto se analiza las repercusiones es algo puntual es algo de un fallo en un lote o es un problema general del producto para en cada caso establecer las correcciones o las modificaciones acciones correctivas que procedan en cada caso ¿vale? ese es un poquito el flujo a seguir y yo he marcado aquí en azul los elementos en los que un departamento de regulatorio pues incide más directamente ¿vale? en estas detrás en cuanto a lo que es el departamento de regulatorio yo he visto algunas presentaciones de la primera semana de la primera sesión que hubo del primer jueves ¿vale? y se habló mucho del papel que juega un departamento de regulatorio ¿vale? dentro de la empresa a ver hay un estigma aquí claro y es que aquí nada más que ponemos problemas ¿vale? los comerciales nos huyen la gente de Imasde nos pone así a ver qué querrá ahora este ¿no? entonces es una situación en la que normalmente está estigmatizado y hay una idea preconcebida de que somos vamos a dar problemas ¿vale? yo aquí simplemente quería dar una pincelada que mi visión de nuestro funcionamiento de nuestra misión ¿vale? va un poco más en la digestión de lo que son los requisitos a ver no nos inventamos los requisitos nosotros los requisitos están ahí ¿vale? entonces hay que cumplirlos nuestra misión va más bien en la digestión de esos requisitos en la traducción a nuestra operativa de qué forma hay que cumplir con esos requisitos y trasladar e incorporar en las metodologías de trabajo todos los requisitos necesarios ¿vale? luego no es una función que hagamos de forma aislada sino nuestra función va en informar en en concienciar y en convencer a la gente de que los requisitos deben de aplicarse ¿vale? porque nos hay que perder de vista que lo que está detrás de todo y al final es la salud de un paciente ¿vale? o de muchos pacientes y esos pacientes pues nos colocamos en un familiar ¿vale? porque hay que pensar la importancia de cumplir con los requisitos ¿vale? y de la misión y un poquito de la función que hace el departamento regulatorio bueno después de esta propaganda propia ¿vale? de nuestras funciones paso al caso de nuestro kit de PCR ¿vale? nuestro kit de PCR no es ni de la lista no es ni de la lista B no requiere inspección por organismo notificado y es solo el fabricante el que auto declara ¿vale? aunque a todos nos diga ¿cómo es posible? esto no puede ser bueno pues en esta situación tal y como está la directiva es así dejará de serlo pero ahora mismo es autocertificado con el marcado C nadie nos ha revisado el producto ni nadie nos dice oiga usted lo puede comercializar o usted no lo puede comercializar yo nosotros nos aseguramos de que cumplimos con lo necesario y decidimos ponerlo en el mercado viene esa etapa de diseño de definición de materias primas de definición de funcionamiento de dónde voy a comprar la la que proveedores voy a utilizar qué controles utilizo cómo optimizo la técnica ¿vale? con ese producto medianamente diseñado o ya en funcionamiento a una evaluación tengo que hacer una evaluación analítica tengo que establecer cuáles son los parámetros de funcionamiento y las características de funcionamiento de ese producto en cuanto a repetitividad reproducibilidad especificidad sensibilidad en este caso tan relevante del COVID-19 y tengo que hacer una evaluación en un entorno clínico también con unas muestras reales en este caso con el COVID-19 bueno aquí el estándar que ha sido el Instituto el Centro de Referencia ha sido el Centro Nacional de Microbiología nuestro GIL pasó por allí por esa validación del Instituto Carlos III que nos emitió el informe en el que se especifica pues el desempeño de funcionamiento del producto y las características de funcionamiento del producto ¿qué más tenemos del producto? hemos tenido que hacer un manual de instrucciones el producto va destinado a que lo use una persona que va a ser un profesional sanitario no va a ser un profano ¿vale? no va a ser una persona sin preparación para utilizarlo pero tiene que tener un manual de instrucciones que tenemos elaborado ¿qué más tenemos? tenemos que cerrar un etiquetado del producto que cumpla con la legislación en la que se identifique que el producto tiene un marcado CE que tiene un uso para diagnóstico in vitro que tiene un lote que tiene un identificador único que tengo unas caducidades unas condiciones de conservación que identifico quién es el fabricante que tengo una codificación en este caso codificación EAN que va dirigida a los UDI que hablaba antes a ascensión también ¿vale? el GTIN el EAN el GTIN ¿vale? tengo un registro ante la agencia del medicamento hay una plataforma telemática en la que decimos mire usted nosotros vitro sea ponemos en el mercado este producto ya está ¿vale? no tenemos más interacción la agencia no va a venir a revisarlo esto directamente a partir de aquí yo ya lo comercializo bajo mi responsabilidad y emito una declaración de conformidad en la que digo mi producto tal cumple con la directiva 9879 cumplo con las normas tales y el producto está ya listo para ponerlo en el mercado ¿vale? que viene lo siguiente ponerlo en el mercado ¿vale? empieza a funcionar y a partir de ahí establezco mi sistema de vigilancia que es voy detectando yo tengo que tener una trazabilidad porque eso es otro de los requisitos de a quién le vendo qué producto cuántos productos de qué lote y con qué fecha ¿vale? para que en caso de que se detecte cualquier tipo de problema yo pueda ir trazar y ver qué clientes están afectados a quién tengo que avisar a quién tengo que decirle que oye no uses el producto oye si lo has usado o ha habido un problema revisa tus resultados ¿vale? pues en eso consiste el sistema de el sistema de vigilancia ¿vale? en la web de la EMS se publican alertas de productos sanitarios que estén en curso sanitario sanitario de diagnóstico y ya como último una mínima reflexión de tantas cosas que han salido que hemos visto ¿no? en el COVID y lo que el mercado los productos que hay en el mercado los productos chinos que no funcionan que son un fraude que es una falsificación pues evidentemente existen ¿vale? existen esas falsificaciones existen esos productos que no cumplen y existen elementos que no que no cumplen con todos estos requisitos que está aglamentando yo os voy a mostrar aquí esto es la página web de la agencia del medicamento ¿vale? la que tienen aquí publicada ahora mismo relación de productos sanitarios de diagnóstico in vitro que no cumplen la regulación test de diagnóstico COVID-19 estos son productos que la agencia ha detectado que publica y que notifica oiga este producto no cumple ¿vale? y te dice el motivo por ejemplo voy a parer tres motivos representante autorizado falso en certificado es decir ese representante europeo de un fabricante chino pues no existirá ¿vale? pues ya sabemos que estamos utilizando o se han detectado unidades en las que de acuerdo al etiquetado estaría indicado para self-control sin embargo se trata de un producto para uso profesional es decir tengo un producto que es para uso profesional y se lo estoy vendiendo a cualquiera que me la compra en Amazon ¿vale? pues esto son serie de problemas de productos identificados por la agencia con sus correspondientes fabricantes que no cumplen con la legislación y que se han detectado que están en el mercado bueno eso está publicado en la agencia del medicamento en marzo en abril en mayo tuvimos cantidad de titulares de este estilo ¿vale? productos de test rápidos que no funcionaban que eran falsos que eran tal bueno aquí solo hago una reflexión es importante mi producto sanitario de diagnóstico in vitro que pongo en el mercado tiene unas especificaciones y tiene una sensibilidad si yo declaro una sensibilidad del 60% en un test rápido a ver no es ni bueno ni malo a ver podría ser mejor ¿no? pero la cuestión es que hay que saberlo y que eso tiene que tener un uso proporcional a esa sensibilidad es decir si yo quiero un screening poblacional pues a lo mejor un 60% puede ser válido pero si desde luego lo que quiero es detectar casos concretos y asegurarme de que no voy a tener falsos negativos pues no es el test adecuado entonces en este momento de la pandemia hubo muchos kits que se dieron por fraudulentos y que legalmente cumplían ¿vale? cumplían otra cosa es que la sensibilidad no diese para lo esperado lo que querían que funcionase ¿vale? ha habido mucha mezcla de información en la prensa yo sigo ¿vale? os pongo otro ejemplo de información confusa relacionada con el COVID-19 y con la regulación de estos productos y es que yo he metido en Google ¿vale? comprar test COVID casa ¿vale? o podéis meterlo hay todavía cantidad de páginas web que te están vendiendo un kit de autodiagnóstico para que te llegue a casa y tú mismo te lo hagas y veas si es positivo en este caso la mayoría son de anticuerpos si eres positivo o no eres positivo incluso veo titulares de periódicos que he cogido dos al azar ¿vale? no llega a España el primer test individual de autodiagnóstico de COVID-19 estos dos titulares son del mes de mayo aproximadamente ¿vale? el primer test de autodiagnóstico de COVID-19 ya está disponible en España bueno esto es reciente de la agencia del medicamento actualmente los test disponibles en el mercado para el diagnóstico de COVID-19 son únicamente para uso por profesionales sanitarios no son test de autodiagnóstico ¿vale? es decir hay una hay una regulación pero después hay tiene que haber un control del mercado ¿vale? y hay muchísima desinformación al respecto ¿vale? porque veis que hasta los titulares de prensa dan como productos estos ilegales estos productos ahora mismo son ilegales no hay ningún test que haya pasado por un organismo vamos no hay a no ser que haya sido en los últimos días ¿vale? por organismo notificado y que estén destinados al autodiagnóstico no lo hay o sea que ahora mismo todas estas pruebas tienen que pasar por un laboratorio y en el caso concreto del COVID por una prescripción médica que prescriba la prueba ¿vale? vale oye Alberto es que vamos vamos a avanzar un poquito ah vale estupendo mira ya está listo queremos también ver el caso es verdad que es un tema muy polémico y que ha habido mucha falta de información y había muchos problemas de sensibilidad ¿no? y de falsos positivos incluso falsos negativos pero bueno ahora vamos a ver otro ejemplo muy interesante en otro sector quizás no tan controvertido no tan complejo y nos lo va a contar Virginia Sánchez que es también un caso de éxito yo creo que a nivel pues de Andalucía y a nivel nacional ¿no? Virginia es responsable de gestión de calidad de Biomedal y nos va bueno también en su trayectoria también ha trabajado en Genovac Scientific en MC Diagnostics y tiene gran experiencia en todos los temas de gestión de calidad y temas regulatorios y nos va a contar cómo ha sido la transición regulatoria de la línea y Vidal en Invitro Diagnostics pues Virginia ya te veo gracias hola bueno muchas gracias Lourdes por contar con Biomedal y particularmente por contar conmigo es un placer estar esta tarde con vosotros y muchas gracias a los ponentes anteriores porque me han resultado súper interesantes las dos presentaciones bueno no sé si me podéis confirmar si veis mi pantalla en modo presentación sí la vemos lo que pasa en modo completo lo vemos como presentación de PowerPoint así ahora perfecto perfecto bueno pues mi presentación va muy encaminada a la de Alberto porque yo lo que voy a hacer no me voy a centrar tanto en el marco teórico y reglamentario sino voy a contar un poco la trayectoria de Biomedal y la experiencia que nosotros hemos tenido en cuanto a regulación para poder poner nuestros productos en el mercado para ello me ha resultado o me resulta esencial que conozcáis un poco cuál es la trayectoria de la empresa desde que se creó hasta hasta la actualidad porque así vais a poder entender un poco mejor por los procesos que hemos ido pasando en 2000 en 2000 la Biomedal se creó en 2000 se fundó con un con una perspectiva de empresa biotecnológica que se dedicaba principalmente a a desarrollar servicios y productos para la investigación a la carta es decir que otras empresas o laboratorios externos nos solicitaban un producto en concreto y nosotros trabajábamos para desarrollar ese producto o ese servicio estábamos en un laboratorio pequeñito dentro del centro andaluz de biología de desarrollo en el CAP aquí en Sevilla y bueno la empresa fue creciendo fueron aumentando los servicios y demás y ya en 2010 nos mudamos a nuestras instalaciones actuales y fue cuando la empresa empezó a tener más auge se creó el servicio analítico para alimentos y se empezó a especializar en el tema de la celiaquía en este momento trabajamos con eran productos biotecnológicos pero no tenían nada que ver con productos de IV se empezó a trabajar con la enfermedad celiaca y empezamos a desarrollar kits que eran para detectar gluten en alimentos para que las personas con esta enfermedad pudieran comer la comida de forma segura siendo capaces de o ellos mismos o a través del laboratorio identificar qué alimentos contenían gluten y cuáles no en esta línea estuvimos varios años hasta que en 2014 surge la idea igual que estamos detectando gluten en alimentos se había visto por estudios de casos particulares y por preocupación de los médicos de los gastroenterólogos que en muchas ocasiones los pacientes celíacos no llegaban a ver beneficios de la dieta sin gluten y se sospechaba de que en muchos casos era porque no se estaba cumpliendo bien la dieta no se sabía si era porque el propio paciente te decía que lo cumplía y luego no la estaba cumpliendo o porque estaba ingiriendo productos con gluten sin querer pero la la cuestión es que siempre estaba esa duda ¿no? entonces de ahí surge la idea de por qué no trasladamos nuestros productos que ahora mismo nos permiten ver a través de los anticuerpos el gluten en alimento a verlos en muestras humanas entonces empezamos a desarrollar productos que tenían la capacidad de ver el gluten en muestras de orina y de heces ahí es donde nace la línea IVIDAL que es la línea que ahora mismo tiene Biomedal para la venta de productos IVD Biomedal para los que no los conozcan pues tienen varias líneas de productos y uno es laboratorio analítico que eso va por la parte de alimento otro sigue siendo laboratorio Science Life que es un poco para servicios a la carta y nuestra línea principal de producción actual que es la línea IVIDAL que es de productos para diagnóstico in vitro en aquel momento no eran productos para diagnóstico in vitro eran productos RUO ahora en la siguiente presentación aclararé algunas algunas cosas algunas diferencias entre RUO IVD pero bueno en aquel momento nosotros teníamos los productos que cumplían con una función pero que no cumplían con la regulación y que no tenían las validaciones clínicas hechas y no cumplían todos los requisitos que tiene que cumplir un producto para poder ser IVD para poder destinarse al diagnóstico aún así pues sacamos esos productos al mercado como RUO y empezamos a ver interesante salir al mercado internacional en ese momento en 2016 hacemos un estudio de mercado en Estados Unidos y bueno esto ahora lo contaré un poquito más en profundidad pero al final decidimos abrir allí otra sede que es como una empresa hermana llamada Glutenoptic porque parece que en Estados Unidos funciona mejor el mercado cuando la empresa es nacional que cuando es de fuera pero ahora profundizaré un poco en ese aspecto y después en 2018 es cuando Biomedal vende una de sus líneas más importantes que era para la seguridad alimentaria esos kits que se empezaron a desarrollar en 2010 se les vende a una empresa americana a Gina y recibe una inyección importante de ingresos a través de esa venda y entonces cuando decidimos hacer digamos un esfuerzo y poner todo nuestro interés en la línea vidal y ya crear una línea de verdad destinada al uso para diagnóstico y es cuando empezamos a hacer esfuerzos importantes en ajustarnos a la regulación tanto europea como internacional para cumplir estos dos requisitos y que nuestros kits se puedan vender para el diagnóstico y bueno pues actualmente y de cara al futuro estamos un poco en el proceso ese de que ahora mismo nos regimos también por la actual directiva pero estamos en proceso de cambio hasta al nuevo reglamento estamos intentando avanzarnos poco a poco para que cuando llegue el momento lo tengamos todo listo y estamos viendo también pues como nos abrimos a otros a otros mercados y eso es lo que os voy a contar un poco más detenidamente antes pues quería hacer esa distinción entre productos UVD y productos RUO u otro tipo de productos que la diferencia real para mí está en que en el uso previsto por el fabricante es decir tú puedes tener un mismo producto pero dependiendo de si tú dices en tus instrucciones de uso y de si tú durante el diseño prevés que es para el diagnóstico de una enfermedad es cuando se considera que es un producto IVD si tú no dices que es para uso diagnóstico el producto el médico lo puede utilizar lo puede se puede usar igualmente no es ilegal usarlo simplemente no se puede utilizar para diagnosticar una enfermedad en concreto eso marca una diferencia brutal a la hora de introducir los productos en el mercado en mercados internacionales o incluso en mercados europeos y nacionales tú puedes poner un mismo producto en RUO en un hospital que el clínico lo utilice pero que simplemente no lo utilicen como producto para diagnóstico cuento esto un poco para que comprendáis las estrategias que mientras que nos ponemos a punto al 100% en cuanto a reglamentación estamos llevando a cabo en los distintos mercados empezando por el mercado europeo pues digamos que seguimos dos estrategias por un lado los productos que son para para uso en casa que son productos que detectan heces o sea que detectan gluten en heces y en orina pero que no que no sirven para para diagnosticar ni la celiaquía ni ningún daño gastrointestinal ni nada simplemente es para que el paciente en su casa pueda saber si ha comido gluten o no involuntariamente entonces estos productos no son no son productos IVD no son productos destinados al diagnóstico por tanto no requieren marca 12 y no requieren cumplir ningún requisito especial estos productos son fáciles de introducir en cuanto a reglamentación tanto a nivel nacional como a nivel internacional porque ni ni en Europa ni en ninguna parte del mundo te van a pedir unos requisitos particulares para este tipo de productos por otro lado tenemos los productos IVD que son los productos de nuestra línea IVIDAL que que ahí sí que tenemos que cumplir con toda la reglamentación actualmente con la directiva y que nuestros productos se catalogaban por el antiguo por la antigua directiva en productos de autodeclaración es decir no teníamos que pasar por un organismo notificado sin embargo ahora con el cambio de reglamentos pasan una clasificación diferente como como decía Asensión este nuevo reglamento es más estricto en cuanto a la evaluación de los riesgos y nuestro producto pasa a una clasificación B por tanto ya requiere de un organismo notificado ¿Esto qué implicación tiene? Nosotros al ser de autodeclaración digamos que ya lo que son los requisitos no varían tanto lo que son las exigencias no varían tanto lo que varía más es el dossier que tú tienes que hacer o que tú tienes que mantener para para cumplir con la regulación para que cuando te venga el auditor o para cuando tú tengas que mandar tu archivo a revisión realmente ese auditor pueda pueda tener la información que necesita nosotros habíamos hecho verificación por supuesto análisis de riesgo análisis de estabilidad ¿qué pasa? que no lo habíamos hecho como venimos por la trayectoria que os he contado que han sido un poco sartos de productos de un tipo a otro son estudios que hemos hecho sin regirnos por una por una normativa o por una guía determinada que no se han documentado en origen o cuando se hicieron en su tiempo como establece ahora la normativa y que por tanto vamos a tener o estamos teniendo que rehacer con sus costes en tiempo en dinero y demás para podernos adaptar realmente los requisitos y las pruebas varían poco pero claro al no tenerlo bien documentado al no tenerlo bien recogido es como si no no tuviéramos nada tenemos que volver a hacerlo todo de nuevo para ajustar nuestro nuevo reglamento y la verdad es que es un proceso bastante tedioso bastante difícil y que como decía Asunción antes no es una cosa para dejar para última hora porque son por ejemplo una estabilidad una estabilidad de tiempo real requiere un tiempo no lo puedes hacer de un día para otro en Estados Unidos la estrategia que hemos tomado bueno ha sido un poco diferente porque allí contamos con bueno cuando empezamos cuando hicimos el primer estudio de mercado en Estados Unidos las consultoras con las que trabajamos y nuestros contactos allí en Estados Unidos nos dejaron entrever que entrar en un mercado estadounidense sin tener allí una sede o sin estar allí físicamente era bastante complejo entonces la empresa decidió crear una filial son empresas hermanas digamos Glutenoxi que aunque venden los mismos productos es una empresa americana y la verdad es que eso nos ha facilitado mucho los trámites a la hora de hablar con la FDA a la hora de movernos allí por las instituciones ser una empresa americana te facilita mucho toda toda esta tarea igual que en Europa Gluten Detect que nuestro producto para uso en casa no tenía regulación especial en Estados Unidos tampoco nosotros en su momento hablamos con la FDA le presentamos el producto con toda su ficha técnica todos los o sea sus componentes y su uso previsto y la FDA consideró que no era un producto para diagnóstico in vitro y que por tanto no tenía restricciones ninguna entonces esa línea ha sido relativamente fácil de introducir en ese mercado porque no tenía requisitos especiales sin embargo la línea de IVD sí que sí que tiene bastante requisitos digamos que yo comparo un poco el nuevo reglamento con un poco la línea de lo que decían mis compañeros antes de que el nuevo reglamento va encaminado a seguir las directrices que hay en otros países concretamente con la FDA y la FDA lo que tiene es pues muchos costes mucha burocracia se añade el tema de que pues nosotros tenemos toda la documentación en español y ellos por supuesto la requieren toda la documentación en inglés conlleva un tiempo considerable y entonces bueno no todas las empresas tienen el equipo de regulator y el o los fondos o simplemente la estrategia no va tan encaminada a eso y llega un punto que tú dices bueno me merece la pena pasar por todo esto para poner mi producto en el mercado en este momento no en este momento estamos encaminándonos a ello pero hay otras prioridades entonces necesitamos buscar mientras tanto una alternativa ¿no? también porque aunque estamos empezando a trabajar en esa línea no podemos esperar dos años de burocracia a tener la licencia de la FDA para vender allí y nos hemos decantado por los laboratorios LDT que bueno son unos son como los laboratorios de referencia pero allí en Estados Unidos son unos laboratorios que validan tu tu kit usándolos ellos digamos que tú les vendes a ellos los reactivos como reactivos de laboratorio RUO no destinados para IVD y ellos son los que validan la técnica y son laboratorios de referencia en Estados Unidos es decir nosotros por ahora nuestros kits en Estados Unidos no los vamos a vender como tal pero sí los estadounidenses que quieran analizar sus muestras o los médicos que quieran analizar muestras de ECE y orina para diagnóstico podrán mandar las muestras a estos laboratorios que usarán nuestros kits para ellos a nosotros nos ha parecido una vía bastante útil para acelerar un proceso un poco el proceso y para ver cómo se comporta nuestro kit en el mercado ver la aceptación que tiene ver la demanda que tiene y así también hacer un poco de evaluación comercial digamos o empresarial de si merece la pena pasar por todo el tema de regularnos por la FDA para vender nuestro kit esto es en Estados Unidos y luego tenemos el resto del mundo que un poco como comentaba Alberto me sentí bastante identificada con muchas de las cosas que le decía porque pues el resto del mundo estamos en conquista todavía y cada país tiene su su regulación específica cada país te pide las cosas de una manera diferente y bueno tenemos países con una regulación específica estricta llámelo con más burocracia o que son un poco más que sencilloso y que para tú si quieres cruzar la frontera con el producto tienes que rellenar una cantidad de documentación y enviar una cantidad de documentación brutal ejemplo Brasil Costa Rica Emiratos Árabeses que si tú no lo tienes perfectamente regulado ahí no te entra nada de ninguna forma pero te tienes que ir adaptando un poco a país por país y viendo qué es lo que te piden y dándole lo que quieren al final ahí hacemos un trabajo muy muy de equipo el departamento de regulatorio con el departamento comercial y el departamento técnico algunas veces también tiene que intervenir lo que está claro que eso ya es tema más burocrático si tú cumples con los requisitos del marcado CE por el nuevo reglamento y con los requisitos de la FDA es muy raro que no vayas a cumplir con los requisitos de algún país es muy raro que un país te vaya a pedir un estudio o te vaya a pedir algo que tú no quieras a lo mejor te lo pide con otro formato te lo puede pedir con que le pongas una florecita en la esquina de abajo del folio pero los ensayos van a ser los mismos entonces para las empresas que estén empezando mi recomendación sería que se rigieran por el nuevo reglamento y por la FDA si van a querer tirar para mercado estadounidense desde el inicio y que ya a partir de ahí vayan vayan adaptando su técnica FAIR a lo que les vaya pidiendo la regulación de cada país en algunos países y esto ya bueno es un poco nuestra experiencia mi experiencia personal nosotros trabajamos también en la mayoría de los países con distribuidores y hay dependiendo del país pero nosotros tenemos experiencia concretamente en India en Japón y en algunos más distribuidores que prefieren el producto en rubo nosotros vendemos el mismo producto que tenemos en IVD lo vendemos en rubo obviamente tenemos que quitar todos los sellitos que Alberto enseñaba antes de IVD CE nosotros no podemos vender sin registrar un producto con el marcado IVD en la ficha técnica tenemos que dejar de poner que es para uso diagnóstico y tenemos que especificar que es para uso rubo o sea para investigación pero muchas veces los países son muy estrictos en aduanas pero no tan estrictos en el hospital entonces lo tienes que vender como rubo para que te pueda pasar por la aduana pero luego los hospitales lo van a utilizar igualmente para el diagnóstico eso pues depende ya de tu cliente en particular de tu del nivel de venta del enfoque que tú le vayas a dar a tu producto también del riesgo de tu producto yo desde mi experiencia pues estamos hablando de productos que no tienen un riesgo demasiado alto que no son utilizados pues no sé para el diagnóstico de un cáncer o para digamos que eso también influye un poco luego en el uso que se le da en los hospitales y la regulación de cada país pero siempre yo me gusta comentarlo como bueno pues que sepáis que a lo mejor en algunos casos es una manera de ir viendo cómo encaja tu producto en esos países y bueno ya para terminar traigo un par de diapositivas que un poco después de haberos contado todo esto y sobre todo de haberos contado como que nosotros no nacimos pensando que íbamos a ser una empresa IUDD y eso nos lo ha complicado mucho porque primero nos lo ha complicado por el pensamiento y la filosofía de la empresa porque cuando tú naces con un objetivo y luego te transformas en otro cambiar esa filosofía y esa forma de ver las cosas en cuanto a regulación es bastante compleja yo no digo que otros sectores sean menos estrictos que el sector IUDD pero es que estamos trabajando con diagnóstico de humanos es normal que que la regulación sea mucho más estricta y que nosotros tengamos que cumplirla mucho más fielmente cambiar la filosofía de una empresa de un equipo técnico de investigación incluso de la dirección en cuanto a reglamentación es una cosa bastante complicada yo me sentía muy identificada con lo que decía Alberto porque es que muchas veces estamos haciendo un continuo esfuerzo de tengo que convencer a todos mis compañeros de que esto no es que yo me lo esté sacando de la vanga que no es que yo quiera hacer las cosas así por gusto es que lo tenemos que hacer entonces pues para las empresas que puedan intuir que al final a lo mejor el producto que tienen ahora mismo en fase de investigación va a terminar siendo un producto destinado para diagnóstico in vitro hay algunos y bueno y las consideraciones y en general durante el desarrollo antes de poner el producto en el mercado pues quería hacer así como unos tips rápidos de consideraciones previas que estaría bien tener lo primero que tenemos que tener claro es la aplicación y el uso final y el usuario final esto va un poco encaminado a la aplicación por un lado si realmente el producto va a ser destinado para diagnóstico como tal o va a ser o va a ser diagnosticado como digamos como un acompañamiento al diagnóstico o como una herramienta para investigación pero no va a ser utilizado para investigación pues es importante determinarlo desde el momento cero y luego el usuario final pues también porque no es lo mismo destinar la evaluación de riesgos sobre todo no es lo mismo los riesgos de un producto que va a estar usado por una persona cualificada que por una persona profana eso es súper importante determinarlo desde el momento cero porque te quita luego mucho volver atrás volver a revaluar volver a considerar una vez que ya eso lo tenemos claro es importante también pues tener claro en qué mercado lo quiero vender hacer un estudio de mercado hacer un estudio de prospección para ver si realmente te merece pasar por todo el tema regulatorio porque muchas veces haces un esfuerzo súper grande económico en tiempo y en esfuerzo y luego resulta que es que tu producto por lo que quiera que sea en ese mercado en particular no va a tener éxito la regulación no es una cosa cuando un muchas veces cuando un comercial pide un informe no es una cosa que tú tengas el informe preparado con las características que ese país quiere detrás de tu escritorio sino que tienes que hacerlo y a lo mejor le lleva al equipo tres días a elaborar ese informe hay que ver hay que evaluarlo un poco y trabajar el equipo muy en conjunto para ver en qué casos merece la pena ajustarse a la regulación del país y en qué casos pues hay que ver otras opciones ¿no? hay que tener claro qué normativa aplica a ese producto en concreto en esos mercados porque aunque como decía antes si tú cumples con el mercado C y con el mercado de la FDA probablemente no no tengas problema para cumplir con los requisitos de otros países pero es verdad que dependiendo de cada país para unos tipos de productos y para otros pues utilizan baremos diferentes entonces eso es una cosa de evaluar desde priori y hay que tener también muy en cuenta el tiempo el tiempo y el dinero el dinero por supuesto pero el tiempo también que me va a costar cumplir con los requisitos de regulatorios porque estudios de estabilidad validaciones clínicas porque hay veces que los productos se sacan para y que tú sabes que la vida útil que va a tener en el mercado no la vida útil del producto o sea de un lote en particular sino del producto de la utilidad pues a lo mejor es de cuatro años o de cinco años ahora estamos con un auge del mercado del COVID por ejemplo pero hay que evaluar si me merece la pena pasar por un estudio de cinco años y a lo mejor dentro de cinco años no voy a poder vender ya ese producto y luego pues igual antes de ponerte hacer estudios de estabilidad validaciones clínicas poner el producto en el mercado tenemos que ver si tenemos bien fijado y si tenemos todos los requisitos que queríamos en origen del producto es decir tenemos el producto realmente listo en cuanto a sensibilidad robustez tenemos hecho un estudio de estabilidad acelerada para sacarlo al mercado porque son estudios tan complejos y lleva digamos que un trabajo tan grande poder sacar un mercado un producto que cumpla toda la regulación que luego es una pena tener que volver atrás para cambiar el envase y es que si cambias el envase de un reactivo tienes que repetir el estudio de estabilidad entonces son pequeñas cositas que muchas veces cuando estamos en la fase de diseño del producto no las pensamos pero que son muy importantes tenerlas en cuenta y al final un poco con todo esto que he comentado pues hacer la evaluación de ¿merece la pena que pase por todo esto? probablemente sí ahí está ahí está la clave que sí bueno esperemos Virginia que sí que tiene un producto lo suficientemente robusto sensible para que merezca la pena pero bueno eso de que no es tanto en eso sino luego por la afectación que puede tener el producto en el mercado en competidores en que el mercado esté abierto porque hay mercados que hay productos que tienen interés en unos mercados y en otros mercados por poner mi ejemplo nosotros en el mercado asiático no no nos estamos metiendo mucho porque pues la celiaquía no es una enfermedad que por allí tenga mucha prevalencia nos merecería ponernos la pena ponernos a informarnos de toda la documentación de allí de todo lo que tenemos que cumplir hacer un técnica file para ese para ese área para ese mercado si luego las vendas nos van a repercutir entonces es una valoración que yo creo que importante ¿no? que hacer antes de empezar por supuesto que sí de hecho no sé si te queda ya mucho Virginia es que me da un poco de apuro porque nos estamos pasando un poquito de tiempo es verdad que esto pero ya estabas terminando ¿no? con esta diapositiva o tienes más no, esta es la última era solo un poco en coalición con la anterior pues que para todo esto ¿no? para poder valorar todo esto así de una pasada rápida y no tener muchas complicaciones dar unos tips que para mí son bastante importantes que es tener la regulación que aplica presente desde el momento uno en el que empiezas a desarrollar el proyecto saber que que tu producto al final va destinado a un mercado que está muy regulado y que que esa regulación la debes de conocer desde el momento uno después que cualquier duda que tenga muchas veces no merece la pena volverse loco buscando información preguntando a uno preguntando a otro que nunca te termina de quedar claro cuando la agencia y los organismos oficiales suelen estar bastante disponibles para la resolución de duda algunas veces la agencia del medicamento tenía ahí un periodo de un poco que ha tardado en contestar pero últimamente está bastante ágil es decir preguntarle a ellos llamar insistir y que sean ellos los que te contesten porque muchas veces tú vas por un camino y luego ellos pues te simplifican las cosas pero Virginia que te contestes por escrito ¿no? claro sí, sí, sí los emails son importantes para este tipo de cosas que te contesten por escrito es el gran desafío claro por eso porque es que por teléfono te dicen algo la verdad es que desde el COVID no sé si han aumentado plantilla o qué pero sí, son más rápidas han cambiado o sea, están mucho más ágiles nosotros estamos sorprendidos porque no sé si es un poco porque se están metiendo prisa para el tema del cambio de reglamento o por el tema del COVID por lo que es no lo sé pero han mejorado en los últimos meses luego también pues que sobre todo para las startups y muchas empresas de diagnóstico o sea que están empezando que se apoyan mucho en financiación tener en cuenta que la mayoría de los proyectos subvencionados tienen una partida para este tipo de cosas y si no la tienen incluirla vosotros o sea incluir en vuestros costes que vais a tener que tener personas cualificadas para ello o sea igual de importante es el investigador que va a desarrollar el producto como el regulatorio en regulatorio que va a orientarlo en cómo tiene que validarlo y verificarlo y demás luego las auditorías los costes de papeles las traducciones todo eso muchas veces no lo tenemos en cuenta a la hora de pedir un proyecto subvencionado y oye al final es un gasto importante y luego mi recomendación también es que aunque estéis en inicio en inicio que no pensáis sacar el producto al mercado hasta dentro de tres años si empezáis a trabajar bajo la regulación o bajo las directrices de la 13485 desde la fase de diseño y desarrollo tanto de la 13485 como otras guías internacionales para el diseño de los estudios y para el diseño del producto en sí luego vais a ahorrar mucho en volver para atrás en tener que repetir cosas que ya tenéis hechas simplemente porque no las tenéis bien documentadas o no las tenéis bien recogidas y bueno igual como comentaba Alberto recalcar la importancia del equipo de regulación que es muy importante que la empresa una empresa que está destinada a esto cuente con con un equipo especializado en regulación que algunas veces a pesar de tener ese equipo no está de más contratar consultores externos que te apoyen y que te den una visión desde fuera y que te den una revisión a lo que tú estás haciendo o a lo que tú tienes hecho y que se forma todo el equipo no sirve de nada que tengas a los mejores expertos en regulación si luego los comerciales los técnicos de I más D o los directores de I más D no conocen esta regulación y no le dan la importancia que tiene porque luego es siempre una lucha y una vuelta atrás y esto lo has hecho de esta forma pero tenemos que volver a repetirlo porque no es suficiente o más validado el producto con dos lotes pero es que a mí con dos lotes no me sirve de nada necesito que me lo valides con TREK y que me repitas el informe pues si eso ya esa formación ya la tiene el equipo completo a nosotros nos ha funcionado nosotros hace un tiempo que implementamos formaciones internas para todo el equipo en cuestiones de regulación y de gestión de calidad y la verdad es que se avanza más rápido y nos ha funcionado bastante bien y bueno pues ya está que muchísimas gracias por el tiempo por contar con Biomedal para este tipo de eventos y bueno cualquier cosa pues aquí estamos , si